Hola, hola, mis queridos niños. Yo soy la tía Carla y hoy día vamos a hablar sobre las emociones. Primero, vemos a Juanito que está feliz. ¿Qué cosas, niños, nos hacen estar felices? ¡Ay, pero Juanito ahora está triste! ¿Qué le habrá pasado, Juanito? ¿Por qué está tan triste? Miren, Juanito, está sorprendido. ¡Ah! ¿Qué habrá visto, niños? Que lo sorprendió tanto. ¡Oh, pero ahora Juanito está muy contento! ¿Cómo se sienten ustedes, niños? ¡Miren! ¿Algo le pasó a Juanito? Tiene su cara roja. Está muy enfadado. ¿Por qué estará enfadado, niños? ¡Oh, Dios! ¡Miren! Ahora Juanito está muy temeroso. Parece que algo le dio miedo. Después de ver las emociones de Juanito, vamos a ir a la página 51, donde aparece una pregunta. Dice, ¿Cómo me siento hoy, niños? ¿Cómo se sienten hoy ustedes? ¿Cómo se sienten niños hoy? ¿Se sienten felices? ¿Se sienten enojados o sorprendidos, niños? En esta actividad, niños, ustedes deberán dibujar cómo se sienten hoy. Espero que les haya gustado mucho este videíto. Les mando muchos cariños y abrazos virtuales. Espero que estén bien. Y recuerden, cuando hagan la tarea, deben enviar una foto de ella. ¡Los queremos mucho! ¡Besitos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.